El puerto de Alicante vuelve a alcanzar los 100.000 cruceristas durante 2018. Llegaron un total de 54 barcos. El primer pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante de este 2019 disuelve la comisión de la Santa Faz que pretendía revertir el santuario a propiedad del Ayuntamiento. Ha salido adelante esta disolución con los votos del Partido Popular, Ciudadanos, Fernando Sepulcre y la abstención de Nerea Belmonte. El periodismo alicantino celebra la octava edición de la Noche del Off the Record. El hall del Auditorio Provincial ADA albergó la cita anual de los periodistas de la provincia de Alicante en su tradicional Noche del Off the Record, un encuentro distendido organizado por la Asociación de la Prensa de Alicante. Chimo Puig afirma que Paco Sanguino da aire fresco y supera las barreras del PSPB en la ciudad de Alicante como candidato a la alcaldía. El presidente Puig también defiende lo indefendible. Dice que los presupuestos generales del Estado son buenos para Alicante. La terminal de cruceros de Alicante se había marcado el reto de superar los 100.000 cruceristas durante el año 2018 y lo ha conseguido. Concretamente durante el año 2018 se contabilizaron 100.572 visitantes que llegaron a la ciudad de Alicante a bordo de 54 cruceros. Ahora confían en mantener estos buenos resultados y para ello cuentan con los atractivos turísticos de Alicante. Principalmente lo que aquí tenemos y que no tienen en otros destinos. O sea, naturalmente lo que más fuerte tenemos son sol y playa, eso ya lo sabemos. Pero también sabemos que Alicante puede ofrecer gastronomía, puede ofrecer cultura de deporte, de diferentes cosas, de montaña, de mar, muchas cosas. El mercado de los cruceros es la gran apuesta de Alicante y desde el Ayuntamiento y la Costa Blanca se están llevando varias iniciativas dirigidas a convertir a la ciudad en un referente para la industria de los cruceros. Estamos pidiendo lo que ya nos están dando, o sea, mucha colaboración, apoyo y sobre todo eso, que pongan Alicante como una marca de referencia en el sector de los cruceros a través de acciones de promoción y sobre todo de concienciamiento por parte de la ciudad, de que el turismo de cruceros aporta y pueda aportar solo beneficios. Entre ellas, el evento internacional Alicante-Costa Blanca Cruise Forum, que se celebrará el 13 de marzo en el Auditorio de la Diputación de Alicante y que congregará a los representantes de las principales navieras del mundo. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana en segunda votación la disolución de la comisión de la Santa Faz después de que las monjas clarisas hayan vuelto a custodiar la reliquia. La normalidad ha vuelto a la Santa Faz y ningún sentido tiene alterar esa normalidad porque la Santa Faz no se toca ni vamos a permitir que sirva de excusa o pretexto para hacer política. Con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y el no adscrito Fernando Sepulcre y con la abstención de Nerea Belmonte, se ha cerrado la comisión que se abrió con el pretexto de velar por la protección del monasterio, aunque el Partido Popular, Ciudadanos y los no adscritos acusan a los grupos del extinto tripartito de esconder otras intenciones. Que todos los amigantinos sepan qué es lo que realmente pretenden. Den la cara y digan que no solo cuestionan la titularidad de las clarisas, que no solo dudan de que sean capaces de custodiar la reliquia y mantener el monasterio como han hecho durante los últimos 500 años y digan que quieren expropiar realmente todos los bienes de la Iglesia. Esos 103 bienes de los que hablaba la señora Arques y que no solo incluyen pisos o locales, como dijeron, sino templos como la concatedral de San Nicolás. Díganle a los alicantinos que eso es lo que realmente quieren hacer. Ustedes mezclan el discurso, intentan utilizar la excusa de la Santa Fás cuando realmente lo que quieren hacer es política, su política sectaria e ideológica, utilizando los recursos de este ayuntamiento y los recursos no solo económicos sino también materiales. Al resolverse esta situación y zanjar el problema no tiene sentido continuar con el punto de la desamortización del señor Pavón a la Iglesia, que no tenía relación con el verdadero asunto a tratar y que ustedes se sacaron de la manga para dejar constancia una vez más de su ánima adversión y repulsa a todo lo religioso, curiosa e incongruentemente en contraposición con su supuesto apoyo a la reliquia. ¿Alguna sospecha, por mínima que sea, de algún proceso irregular de inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia? Si lo tienen, si es así, díganlo y podemos seguir hablando. No voy a seguir apoyando una comisión en la que ustedes, atentando contra el orden constitucional y lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no me permiten participar y por lo tanto ejercer mis derechos de representación de las alicantinas y los alicantinos. PSOE, Guañar Aracán y Compromís querían que no se cerrase esta comisión para revisar las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia y para intentar su desamortización en favor del consistorio. La comisión para estudiar la reversión de la propiedad del monasterio de la Santa Faz no es otra cosa que eso. Un estudio para que todos los alicantinos puedan conocer si puede realizarse. Le recuerdo que se hizo una cesión en su día, pero una cesión en su fruto del monasterio, no un regalo. Pretenden mostrarnos a los grupos de izquierda como promotores de una supuesta causa general contra los bienes de la Iglesia. Mire, nuestra causa general es la defensa del patrimonio de la ciudad. Mire, la inmatriculación de inmuebles a nombre de la Iglesia Católica se está revisando en toda España y esperamos que esta comisión no se disuelva y que ese trabajo de revisión se pueda llevar a cabo en este ayuntamiento. Y no es propio que ustedes, que han criticado a otros grupos por hacer estas cosas, insistan en encargarse de una comisión que sea aprobada en este pleno y que se ha vuelto a confirmar en una comisión donde mayoritariamente se decidió ponerla en marcha. No es deportivo, no es pulcro democráticamente insistir en votar cada semana sobre una cuestión que ya se ha debatido. En el turno de cierre, el concejal Carlos Castillo ha reprochado a los grupos de izquierdas que persigan una cuestión ideológica con una causa general contra la Iglesia Católica por pura persecución electoralista. Ustedes no han puesto encima de la mesa, no ya una prueba, ni siquiera el más mínimo indicio, más allá de una cuestión que tiene que ver con la salida de unas determinadas monjas en el monasterio de la Santa Faz. Excusa que han utilizado, díganlo claro, pretexto para investigar y para ver una causa general contra todos los bienes de la Iglesia. El monasterio de la Santa Faz de Alicante y la Reliquia están custodiados por un grupo de monjas clarisas de manera provisional hasta que se destine una congregación permanente que continúe la tradición de más de 500 años de historia. Esta asociación, APSA, desarrolla actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con diferentes capacidades durante todo su ciclo vital. En la actualidad presta servicio a más de 3.000 familias de la provincia de Alicante. Por eso es fundamental para ellos la colaboración de empresas como Hidracua. Es importantísimo porque esto nos da una visibilidad, nos conoce la gente y luego a empresas tan importantes que apuesten por nosotros, pues es una verdadera satisfacción. El Comité de Dirección de Hidracua ha visitado las instalaciones para conocer la actividad de dos de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana que gestiona APSA. Para nosotros es muy importante que las compañías, que las empresas, en nuestro caso Aguas de Alicante, estén involucrados en todo lo que son políticas de responsabilidad social. Y, bueno, de hecho hoy estamos aquí en APSA celebrando nuestro comité, un comité que hacemos de manera mensual, intentando dar visibilidad al trabajo tan extraordinario que están haciendo aquí en este centro unos profesionales que lo están haciendo fenomenal y, bueno, nosotros también tomamos conciencia de este gran trabajo. APSA cuenta con un aula sensorial del agua, un espacio cuyo equipamiento fue financiado por Hidracua. Hemos visitado ahora varias salas, creo que algunos de vosotros los habéis visto y dar a conocer esto, el trabajo que se hace, porque es un trabajo totalmente vocacional. O sea, ya habéis visto cómo trabajan nuestros fisios y con qué cariño lo hacen. No es fácil. O sea, esto es la persona que no tiene una verdadera vocación, yo creo que es imposible. Y luego tenemos empresas que nos ayudan. Hemos visto también la sala del agua, que la patrocinó Hidracua y, bueno, muchas más salas que también otras empresas nos han ayudado a tenerlas. En estos centros se trabaja para detectar, prevenir e intervenir lo más rápido posible sobre los factores de riesgo y los trastornos del desarrollo que pueden presentar los niños y niñas menores de seis años, con el objetivo de potenciar la evolución y el bienestar de los niños y sus familiares, posibilitando su integración en la sociedad. El Hall del Auditorio Provincial de Alicante, el ADA, albergó en la noche del miércoles la cita anual de los periodistas alicantinos en la ya tradicional La Noche del Off the Record, un encuentro distendido que la Asociación de la Prensa de Alicante celebra cada año entre los profesionales de la información y representantes de los diferentes sectores de la sociedad para tomar el pulso a la calidad periodística alicantina y reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión. Creo que el periodismo se ha convertido, después de la crisis, en un ser vivo. Antes éramos mucho más insolidarios. Después de la crisis hemos apañado un poco mejor entre todos, ¿no? Estamos más unidos que nunca. Y todo con el reto de ser veraces, ser rigurosos y contar lo que la gente necesita, no dar información, ¿no? Fuera de ataques como lo que se ha ocurrido en Mallorca, con jueces que vienen teléfonos móviles, ¿no? Porque, como dice nuestro anuario, ¿no? Antes la muerte que la fuente, ¿no? No nos pidas que reveremos la fuente, porque la fuente es sagrada. En el evento se presentó la nueva edición del anuario 2018, publicación anual de la APA, de la que se han distribuido 15.000 ejemplares. La Asociación de la Prensa de Alicante ha otorgado este año su premio Libertad de Expresión al dibujante gráfico Enrique Pérez Penedo, en reconocimiento a su larga trayectoria profesional. Pues sí, muy especial y para mí lo he recogido con mucho cariño, porque además viene de mis compañeros de la Asociación de la Prensa, de los periodistas. Sus viñetas son espacio habitual del diario Información desde 1972, cuyos personajes anodinos han actuado de altavoz de las preocupaciones y opiniones de los ciudadanos de las últimas cuatro décadas, que representan un pilar de la libertad de expresión y muestran el humor de este alicantino. Bueno, hay dos tipos de humor, el políticamente correcto y el que no. Y el que no, pues solo depende de que ese comentario, ese chiste, esa gracia, alguien del mundo mundial globalizado se dé directamente aludido o en alguna de sus creencias. Y en ese momento ya es políticamente incorrecto. Durante la velada se habló de periodismo y se analizó el grado de libertad de expresión de la sociedad actual. Estamos un poco en una incertidumbre para descifrar. Yo creo que contar las cosas da igual que las fuentes, ante un micrófono, ante una cámara, en internet o en un papel. En muchos sentidos hemos ido perdiendo mucha libertad de expresión. Hay cosas que se publicaban hace 20, 30 años que hoy en día no se pueden publicar. La Asociación de la Prensa de Alicante representa a miles de periodistas de toda la provincia que desarrollan su trabajo en el entorno. Aunque no todos, pero sí la mayoría se dedican al periodismo de proximidad, una especialidad por la que la Asociación de la Prensa de Alicante apuesta y pide que se desarrolle con la calidad necesaria. La gente quiere lo cercano, la gente quiere saber qué pasa con Maduro ahora mismo en Venezuela y qué pasa en su barrio, o en su ciudad, o en el pueblo de al lado. El periodismo de la riqueza es la cercanía. Lo que trabajamos en provincias y en pueblos, nos interesa mucho más contar lo que ocurre aquí. Lo demás ya llega de otra manera, de otros vínculos. Pero yo creo que el periodismo de cercanía, que no sea malo, que sea con calidad. Y si mejoramos el periodismo de cercanía con calidad, avanzaremos muchísimos metros. En la noche del Off the Record se dieron cita políticos, empresarios y personas de la cultura y la sociedad de la provincia, que habitualmente son entrevistados por los periodistas alicantinos. Un total de 122 jóvenes de la provincia han participado en el proyecto por una juventud activa impulsado por la Diputación de Alicante para favorecer la formación y empleabilidad de este colectivo. Con la pretensión de mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la provincia, dentro de la excelentísima Diputación Provincial y dentro de este proyecto, fueron creados grupos de trabajo a los que se les encomendaron el desarrollo de itinerarios basados en la capacitación y la cualificación, en áreas innovadoras con demanda empresarial y en aras de la regeneración y transformación del modelo de negocio tradicional. En un modelo tecnológicamente eficiente y con un impacto local. En esta propuesta formativa se han impartido los títulos de Community Manager, Internet de las Cosas y Big Data y Atención Sanitaria para la Dependencia. Esperamos que esta formación que hoy finaliza para todos nosotros, y digo nosotros porque aquí nos incluimos todos, alumnos, profesorado y nosotros incluso del Departamento de Fomento. Con esta entrega de diplomas no solo haya sido de utilidad para resolver dudas y fijar conceptos, sino sobre todo para aprender. Aprender a ser resilientes, aprender a que la continua formación nos aleja de la obsolescencia profesional, generando en cada uno de nosotros capacidades, habilidades y un valor añadido que nos diferencia de los demás y nos acerca a un mercado laboral hoy por hoy cada vez más competitivo. Uno de los enfoques innovadores de esta iniciativa ha sido el uso del grupo como núcleo de aprendizaje, con la incorporación de otros agentes del territorio para que los usuarios convivan en un ambiente de trabajo en equipo más que necesario en el mercado laboral actual. Ayer recibimos al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, que también es el líder del PSPB-PSOE a nivel de la comunidad valenciana. Entre las preguntas que respondió en rueda de prensa con motivo de la presentación de las nuevas instalaciones de Distrito Digital, habló sobre la candidatura de Paco Sanguino, el candidato del PSPB-PSOE para la alcaldía de Alicante. Chimo Puig ha dicho que su candidatura, su elección, da un toque de aire fresco y concretamente ha dicho que permite a su formación superar las barreras. Vamos a oír las declaraciones de Chimo Puig. Yo creo que es una persona referente en la cultura de esta ciudad, es una persona valiosa y que viene a aportar energía, inteligencia para un proyecto para toda la ciudad. Un proyecto que supere las barreras del propio Partido Socialista, un proyecto que vaya encaminado a situar a Alicante donde se merece, lejos de viejas y estériles fracturas. ¿Sobre qué va a pasar con Eva Montesinos, que antes era la candidata a la alcaldía del PSPB-PSOE al Ayuntamiento de Alicante? Chimo Puig ha dicho que eso lo deja en manos del Partido Regional y que él la veía como la alcaldesa de la ciudad. Vamos a escuchar también sus declaraciones. Cuestión que decidirá el candidato junto con el partido y espero que haya la mejor lista posible. Yo tengo mi mejor opinión de Eva Montesinos, de hecho saben perfectamente que creo que hubiera debido ser la alcaldesa de Alicante si una transfuga no se hubiera aliado con el Partido Popular, pero ahora en este momento nosotros hemos querido dar un paso hacia adelante para hacer un proyecto que vaya más allá del propio Partido Socialista. Y eso es lo que hemos hecho. El presidente de la Generalitat y líder del PSPB-PSOE, Chimo Puig, defiende que el proyecto de presupuestos generales del Estado crece en la provincia de Alicante el 35%, pese a que todos los partidos políticos locales, empresarios y agentes sociales de la provincia dicen justamente lo contrario. La provincia de Alicante, con el Partido Socialista en el gobierno de España, vuelve a ser una provincia maltratada. Recibimos la mitad de la inversión que se recibe de media a nivel nacional. Después del análisis que hemos realizado con los técnicos de la Confederación, hay dos puntos. El primero sería que los presupuestos en general de la comunidad están en línea más o menos con las demandas que en general la comunidad valenciana estaba haciendo, por lo tanto nada que decir, pero si segmentamos por territorios, y en este caso por la provincia de Alicante, pues nos damos cuenta que suma y sigue el agravio sistemático y reiterativo del gobierno central, sea del color que sea, con la provincia de Alicante. Y esto es algo que verdaderamente nos preocupa. Una discriminación que además ya afortunadamente no denunciamos nosotros solos. La provincia de Alicante y en concreto la ciudad de Alicante con inversiones tan fundamentales, directas como es la conexión ferroviaria al aeropuerto, e indirectas como es el tren de la costa, más inversiones para la conexión con el corredor mediterráneo, y la liberación de las vías en el frente litoral, entre otras inversiones que son imprescindibles para el desarrollo de la ciudad, pues las vemos ignoradas completamente. Y con el agravio comparativo, porque claro, si no hubiera dinero para nadie, pues aún te molesta, pero claro, es que hay un agravio comparativo. Igual que pasa a nivel autonómico, nos está sucediendo también a nivel estatal. Y Alicante vuelve a ser la provincia más perjudicada. Es verdad que se sube 63 millones en relación al año pasado, pero eso no estamos muy por debajo de la media. Castellón estará recibiendo de 422 euros por habitante. Valencia está casi en la media, 230 y pico. Y Alicante está en 132. Como mínimo, tendría que haber el doble de dinero destinado a inversiones, como mínimo. Y eso se podría haber logrado si se hubiera incorporado en su integridad el coste de la variante de Torrellano, para que haya una conexión en condiciones con el aeropuerto y se retire el trafado ferroviario por primera línea de costa entre San Gabriel y Aguamarga. De que ese presupuesto haya ido a parar a las provincias de Valencia y Castellón y que Alicante se haya visto cuanto menos ninguneada en ese presupuesto. Pensamos que las tres provincias tenemos que tener, por lo menos, un equilibrio a nivel de presupuestos generales del Estado. Nosotros desde Alicante hemos reivindicado desde el principio que necesitábamos esa financiación justa, tanto para la comunidad como para la provincia, una provincia que, como sabéis, tiene una importancia vital dentro de nuestro país. Chimo Pucha apostilla que siempre son mejorables los presupuestos y no le gustó que hasta la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos, criticase esas cuentas. Por eso, en su visita de este miércoles a Alicante, le hemos preguntado si le ha transmitido el malestar alicantino al presidente, Pedro Sánchez. Lo que tengo que decir es que los presupuestos siempre son mejorables, obviamente, pero yo lo único que tengo que decir es que han crecido el 35% para la provincia de Alicante. ¿Han crecido menos que en otros territorios? Sí, pero el año pasado era la última provincia de España. Hombre, yo lo que creo es que si algunos el año pasado no dijeron nada y aplaudieron entusiásticamente los presupuestos cuando éramos la última provincia de España, ahora que somos una provincia en la que se ha aumentado el 35%, pues muy coherente no parece, ¿verdad? Y yo, desde luego, prefiero que haya presupuestos, aunque no sean todos los que nosotros querríamos, que que no haya presupuestos para que sean como los del año pasado, que eran mucho peores. La connivencia de Chimo Puig con la designación presupuestaria para la provincia de Alicante solo se sostiene por su empeño de no criticar al gobierno de Pedro Sánchez, lo que le aboca a defender lo indefendible ante la provincia de Alicante, que ve cómo se minusvaloran las inversiones en este territorio. Bueno, yo no vincularía una situación con otra porque entonces no estaríamos hablando de presupuestos, sino estaríamos hablando de elecciones. Yo creo que los presupuestos son, incluso, que la abstracción del autor, son unos buenos presupuestos. A aquellos que reclaman inversiones para Valencia, les va a costar mucho decir que no pueden iniciar las inversiones. O tendrán que cambiar el discurso. Los de Cataluña, que España no roba, les va a costar mucho decir que ante una aportación de este tipo del Estado, les va a decir que no. Les va a costar. Así ha respondido el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, a una pregunta sobre las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, en las que aseguraba que si los presupuestos de 2019 no se aprueban, la única salida es adelantar las elecciones generales a este año. Pero en ningún caso lo podemos vincular porque, entre otras cosas, sería restarle importancia a los presupuestos, restarle ganas de pelearlos y también sería volver a irrumpir en una prerrogativa que tiene el presidente del gobierno y que es un arma poderosa, pero que la Constitución se la da al presidente del gobierno y no para malbaratarla. Teo Rodríguez, el joven valenciano de 34 años con obesidad mórbida que llegó a pesar 385 kilos, ha iniciado este miércoles en el Hospital Privado Inmaculada de Granada el preoperatorio previo a la cirugía en la que el doctor Carlos Vallesta le hará un bypass gástrico por vía laparoscópica. El objetivo es que Teo sea una persona normal, que salga de la cárcel de su cuerpo y que pueda ser como Juan Manuel, una persona que sale con los amigos, que sube escalera y que no se tiene que fijar en qué silla se sienta porque se pueden sentar en todas. Está nervioso pero con mucho ánimo porque las pruebas que ya habían empezado a practicarle de momento van saliendo bien. Yo pesaba 385 kilos y ahora mismo estoy en 253. He perdido 132 kilos en cuatro meses. Hombre, lo mío, pues deporte, salir por ahí, ir al cine, ir a una piscina pública, que eso no lo he hecho nunca, pues las cosas cotidianas. Si los resultados de este estudio exhaustivo por especialistas son favorables, un equipo multidisciplinar encabezado por el doctor Vallesta prevé hacerle a mediados de febrero un bypass gástrico de asa larga por vía laparoscópica. El puerto de Alicante vuelve a alcanzar los 100.000 cruceristas durante 2018. Llegaron un total de 54 barcos. El primer pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante de este 2019 disuelve la comisión de la Santa Faz que pretendía revertir el santuario a propiedad del Ayuntamiento. Ha salido adelante esta disolución con los votos del Partido Popular, Ciudadanos, Fernando Sepulcre y la abstención de Nerea Belmonte. El periodismo alicantino celebra la octava edición de la noche del Off the Record. El hall del Auditorio Provincial ADA albergó la cita anual de los periodistas de la provincia de Alicante en su tradicional Noche del Off the Record, un encuentro distendido organizado por la Asociación de la Prensa de Alicante. Chimo Puig afirma que Paco Sanguino da aire fresco y supera las barreras del PSPB en la ciudad de Alicante como candidato a la alcaldía. El presidente Puig también defiende lo indefendible. Dice que los presupuestos generales del Estado son buenos para Alicante. El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 7.810 millones de euros en 2018. Es un 18% más que el año anterior, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha destacado en un comunicado que ha sido un año excelente al completarse su plan estratégico para tres años y que continuarán para ser uno de los bancos más rentables y eficientes del mundo. Para Botín, Latinoamérica sigue siendo motor importante del crecimiento del grupo, especialmente Brasil y México. Y en España, la integración del popular avanza más rápido de lo previsto. Brasil creció un 2% hasta los 2.605 millones. En España, el Santander ganó 1.458 millones, un 28% más. En Reino Unido, el beneficio cayó un 9% hasta los 1.362 millones. Santander Consumer Finance obtuvo un beneficio de 1.296 millones. Le sigue en México con 760 millones, Chile con 614 y Estados Unidos con 552. Europa contribuyó un 52% al resultado del grupo y América un 48%. Brasil aportó el 26% del beneficio ordinario, España un 17% y Reino Unido un 13%. En la cuenta de resultados, el margen de intereses y el bruto se mantuvieron estables, mientras que creció un 0,7% el margen neto. La tasa de morosidad cerró en el 3,73%, tres décimas menos que hace un año. Este es el momento en el que los funcionarios sacan el cuerpo sin vida de la joven hallada este miércoles en el interior de su domicilio en Reus, Tarragona. Los Mossos, que han acudido al lugar a primera hora de la tarde, recibieron el aviso de que un hombre se había precipitado por el balcón de una vivienda ubicada en la quinta planta. Cuando los agentes han llegado y han subido al piso, han localizado el cadáver de la mujer. El hombre aún estaba con vida cuando han llegado los Mossos. Lo han trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde ha muerto debido a las graves heridas sufridas. Aunque todas las líneas de investigación están abiertas, los indicios apuntan a un crimen de violencia machista, en el que, según fuentes cercanas al caso, se ha producido una violencia extrema. Las dos personas fallecidas eran muy jóvenes. Ella tendría, entre 17 y 18 años, y el joven muerto, una edad similar. Aunque por ahora no se ha podido establecer su identidad con exactitud. Los agentes de la División de Investigación Criminal de Alcambda Tarragona se han hecho cargo de la investigación y, de momento, la víctima no ha sido identificada ni se sabe qué relación tenía con el joven. Reconoce que fue él quien denunció el haber recibido presiones durante el juicio a Pablo Ibar. Es Collins el nombre con el que se conoce al que fue uno de los 12 jurados del juicio al hispano estadounidense. Ahora, tras denunciar las presiones en Internet bajo un seudónimo, ha sido interrogado en Florida en una audiencia a la que acudió el propio Pablo Ibar. El próximo lunes se conocerá la decisión del juez si le mantiene como miembro del jurado o si, por el contrario, le aparta del caso. Una postura que comparte la Fiscalía que considera que Collins está descalificado para continuar cumpliendo su función. En caso de seguir en el proceso deberá votar el 25 de febrero si Ibar es condenado a muerte o a cadena perpetua como culpable del triple asesinato de 1994.